saludos y bienvenidos al canal yo soy y si vamos con la revisión de cuenta de zangetsu nuestro querido amigo y miembro del canal que ha decidido poner su cuenta en nuestras manos para que le hagamos las mejores recomendaciones ya sabéis que este es un servicio exclusivo para los miembros del canal que lo hacemos con todo el cariño para devolverles su enorme apoyo vamos a dar una vuelta por la cuenta lo primero enseñaros el bip que creo que es lo que siempre preguntáis todos está en bip 6 para que hagáis un poco la comparativa con lo que sería vuestra cuenta está por 2.3 millones de poder en la cuenta y estamos en el banner de hayato de alas rebeldes para que os ubicéis un poco en cuanto al server en el que está vamos a ir como siempre cotillando un poquito cuáles son las cosas en las que destacan las que coge a echarle una pequeña mano en algunas partes del juego y echarle una pequeña crítica así se lo merece sé que es un poco pronto en américa cuando estoy grabando en este vídeo con lo cual bueno todavía en la parte de la actividad diaria no la ha completado todo pero esto lo tenéis que hacer siempre es muy facilito y vamos a obtener una buena cantidad de recursos por aquí unos buenos diamantes y lo que nos pide la verdad es que no es nada especial en cuanto a la misión semanal vemos que lo tiene todo hecho ahí sí me gusta y como siempre vamos a cotillar por aquí un poquito a ver por dónde anda esto no lo tiene comprado va en 140 me parece muy poquito siempre por encima de dos millones hay que estar más adelante del 150 esto impepinable tienes que darle caña a la parte de los combates en cadena te estás perdiendo una maravillosa cantidad de recursos y es un banco de pruebas excelente para los personajes para que los disfrutes en cuanto al spin de nivel bueno ahí está cercano al 65 como siempre me podéis dejar en la cajita de los comentarios por dónde vais vosotros con un poder de cuenta más o menos parecido vemos que tiene un 1180 puntos de recarga esta semanita ahí va 350 llegando a la tarjeta roja de personaje cositas del vip y bueno desde que ha salido el evento de programa de mejora de potencial pues no hay nada por aquí que destacar en cuanto a estos otros apartados vamos a ver por aquí si está con el quiso barima rojo si personaje la verdad es que bastante ope ya sabéis que esto es pura suerte tienes que llegar a recolectar 100 fragmentos del personaje te puede salir directamente en una caja a mí me pasó en otros apartados del juego bueno por aquí va recolectando lo free to play esto tiene el paquete estas tarjetas no las tiene compradas el pase de emisión que ya sabéis que estamos regalando en el canal tampoco lo tiene desbloqueado pues a participar en el sorteo por aquí lo gratis y el tema del vip que ya sabemos que está en el vip 6 camino al vip 7 los paquetes por el camino los tiene comprados todos nos vamos al evento está avanzando ayato kirishima se lo he sacado yo con lo cual bueno comprended que esto está todavía bajito en el tema del sorteo afortunado no tiene tickets en el evento este nada es nada esto horrible no lo hagáis por favor en este pues bueno es un poco más interesante mira así que está completando alguna parte porque nos dan los tickets de tienen un balón bastante alto dentro del juego el tema de los orbes vamos a echar un ojo ya sabéis que bueno su suya es un orbe que hay que tener hay que tener el de kaneiki también el de kishowari más rojo cuando lo tenga será un orbe bastante bueno me gusta el de yukinori el de hinami más que son útiles el de uta tiene el de perro negro esto op y luego por aquí bueno pues hay que tener el de kishowari más de carnaval que no lo tiene tampoco y el de touka pues bueno si utilizáis todavía el personaje si está yendo a por el de uta no me parece mal puesto que ya tiene el de kaneiki y el de su suya que serían yo creo los dos primeros a recolectar a partir de aquí bueno vemos que coge las ofertas que son por monedas el yo recomiendo esta de cinco diamantes porque cinco diamantes muy poco y te da 20 tarjetas para subir la amistad eso sí que estaría bien esta no porque esto es muy fácil de farmear pero aquí bueno por cinco diamantes yo sí que recolectaría esas tarjetas de amistad está cerca llegar al token universal de pasiva así que por aquí todo controlado nos vamos a ver el tema de carnaval 53 va haciendo invocaciones de una en una no sé si está buscando una última copia pero yo te diría que para lo que queda ya empieces a ahorrar de cara a futuros carnavales y en cuanto al jefe mundial vamos a ver un poco el daño que tiene hoy no lo ha hecho puesto 37 con un daño bueno mejorable 1.9 aquí tenemos el problema de que no debe estar el kishowari más rojo que no lo tiene dentro de su alineación con lo cual nos va a faltar un dps potente a la hora de hacer una buena cantidad de daño vamos a hacer este pequeño cambio no tiene el kishowari más rojo no porque imagino que si lo está buscando es porque todavía no está por aquí efectivamente no lo tenemos entre el roster tampoco quiero mirar mucho porque eso será luego motivo de un buen repaso vamos a hacer una peleita a ver si tenemos suerte y le podemos mejorar ese daño ya que estamos pues a ver si en el canal también está bendecido en tema de tex vamos a subirle la velocidad a por 3 para no eternizarnos aquí y ocultar esto ahí va que mala suerte con las cartas nos va a costar aquí vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a meter los dos canecazos a ver nos va a dar una idea de si va a saltar buenos críticos está bien construido el personaje si no salta una buena cantidad de críticos mirad cero críticos y un crítico en que han sido 10 ataques vemos el principal problema de kaneki que no está bien construido es tan fácil como eso si no te saltan críticos está mal personaje tienes que tener entre un 55 y un 60 por ciento de críticos si no es que estás perdiendo una cantidad enorme de daño en nuestro principal dps vamos a hacer esto y vamos a ir con esto no creo que vayamos a superar yo creo la puntuación aquí nos lo va a estunear con el golpe no mira se va por dice fenomenal podemos meter el segundo ataque y dice que nos va a llevar hasta el 1.1 aquí no sé si no se nos van a ir nico y dice y tenemos doble stunt bajo horrible en nico adiós va a salir yukinori vale pues aquí solo nos queda rezar vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a meter el bombazo y a ver si podemos llegar un poquito más allá de ese 1.9 creo que tenía los buenos a ver 1.7 1.9 y el ataque de kagune bueno 2.2 no hemos tenido una suerte extraordinaria con las tarjetitas y aún así está mal construido kaneki ya te lo puedo decir desde aquí ya sólo con esto se ve que no tiene la tasa de crítico suficiente con lo cual estás perdiendo una cantidad enorme de daño en el principal dps del juego aún así bueno pues recuperamos una cantidad de recursos por aquí y subimos un poquito tendrías que arreglar los personajes hacer otro try tener mejor suerte con las cartas para elevar eso como siempre cotillamos la parte del ante y cubamos a la cafetería a ver a qué nos invita si tiene una buena calidad de cafés y si no le dejaremos una crítica negativa a ese servicio vamos a ver si tiene todos desbloqueados ya sabéis que tenéis la receta todos los cafés en el canal siempre os lo digo bueno sí que tiene una buena cantidad de cafés vamos a ver si podemos hacer alguno sí que podemos hacer alguno me gusta a ver si hay aquí algún nuevo café que le podemos dejar listo le desbloqueamos un nuevo café y ya estaría vale la visita al café me ha gustado al tema de los logros 2.415 se me antoja bajito por encima de 2.2 millones yo creo que tendrías que estar en 2.500 de estas misiones porque esto es importante aquí se recuperan una buena cantidad de recursos si te pones a sumar todo lo que vas recolectando al final de a poquitos se va haciendo una buena montaña porque aquí tickets de invocación normales que nos permite subir de estrellas a los personajes nos permite recuperar diamantes nos permite muchas cositas que poco a poco se van sintiendo en una cuenta recuperamos más cositas y nos vamos sin duda uno de los apartados que tiene más importancia la habilidad suprema ya sabéis que se puede subir free to play mirad una de las cosas por las que no marcamos más daño al jefe es que nuestro ataque de cagún está bajito no tenemos todo lo que deberíamos tener y quizá nos estamos perdiendo algo de daño en nuestros personajes es tan fácil como venir aquí tienes 1.200 de estas piedras y hacer un intercambio de no te quiero gastar tantas pero yo que sé pongamos 100 y tengo cuatro de estos espíritus almas objetos fueguitos como lo queráis llamar para subir nuestro ataque de cagún es que es tan fácil como esto ya estarás mejorando algunos mira este atacar al mismo enemigo varias veces aumenta el enemigo en un 1 más 0.5 como estamos atacando al jefe muchas veces le vamos a hacer mucho más daño por eso es tan básico que subáis esto que es totalmente free to play esto es una de las cosas que tenéis que hacer sí o sí y esto es una falta ya lo hemos hablado muchas veces mira mejoraríamos el daño al jefe en 1% con esta cosa que es totalmente free to play esto es una de las faltas y una de las cosas que tenéis que revisar todos los que estáis viendo este vídeo por favor ya sabéis que esto se mejora con subiendo los personajes teniendo más poder en ellos está en 46 bueno no está mal para lo que hemos visto esto sí que lo siento un poco bajito 20 16 17 se me antoja para 2,2 se me antoja y un bip 6 se me antoja algo escaso yo te diría que esto es un apartado a mejorar y el spinner cercano al 40 estarías más o menos cerca de llegar a ese 40 y por tanto mejorar las habilidades de los atributos básicos de todos los personajes en un 1% esto hay que intentar ir a por ello aquí hola pero qué pasa otro que va a poner una tienda de san valentín con tanto corazón pero para qué quieres tantos corazones aquí cómprate esto ala tienes 39 bueno aquí falta farmeo esto es lo de siempre si tú tienes tantas baterías ahorradas es porque no has hecho un farmeo realmente intenso y realmente en el sentido que necesita tu cuenta tú necesitas hacer un farmeo increíble para mejorar los vínculos para mejorar el potencial para muchas cosas que van a mejorar el ataque plano de tus personajes estáis perdiendo una cantidad increíble de poder en todos y cada uno de ellos si no estáis haciendo el farmeo que necesita vuestras cuentas cristales vamos a ver si tienes dupes mira todos estos dupes porque no los intercambias y están al máximo ya esto no te sirve para nada en la cuenta con lo cual más energía para farmear y mira aquí todos los que tienes al máximo puedes ya tienes 4.000 no esto cuando lo veo me pongo de mí un mal humor 4.000 piedras carmesí pero porque las tienes aquí mételas en las personas sube los sube los sube a los personajes esto no puede ser esto es un error empieza a ser grave porque ya lo repetimos en muchos vídeos para que quitéis tantos cristales carmesí y subida a los personajes subir a los personajes tienda de arena naki y noro es la recomendación aquí tienes 9.000 estás imagino ahorrando para un personaje aquí has comprado todo lo que es por monedas me parece o p y en el tema vip has reclamado todo inventario vamos a ver fragmentos de personajes 49 de quiso barima 15 hinami 2 rengi 18 rio co 22 y tori vas bien en ese sentido de ojalá tengas a los personajes pronto mirad y esto para qué lo queréis aquí pero para qué ahorráis esto ábrelo para qué quieres personajes en cajas vete transformándolo venga por favor todo esto abierto esto es un síndrome de diógenes clarísimo pero para qué queréis todas estas cosas tenéis que usarlo 600 y pica cajas de estas pero para qué para que lo queréis aquí lo mismo que estas células a lo mejor tienes aquí una mira mira para qué queréis esto en el inventario esto no puede ser mira 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 que espectacular 90 y bonus de técnica esto por favor tenéis que hacerlo no dejéis esto en el inventario estáis perdiendo poder en vuestros personajes estáis perdiendo recursos estáis por perdiendo capacidad de subir el nivel de subir vuestro spinner es que para qué queréis esto abridlo abridlo todo no lo acumuleis aquí esto es tener mierda por tener es que no sirve aquí no sirve y de verdad me desespero no podéis hacer estas cosas tirón de orejas cantidad de dupes espero que estén todos metidos en los personajes porque tienes aquí dupes sin meter estos creo que te los he sacado yo tirando de todas maneras no te voy a reñir por eso y los cafés lo mismo a la organización mirad la cantidad de cafés que tenéis aquí para qué quieres los cafés aquí vete a la organización estás haciendo que tu organización también pierda un montón de premios vienes aquí 40 cafés seleccionas los 40 cafés o los 24 y aquí mandas y ya tienes una misión hecha ya está ganas oro pedido completado 15 pero para qué queréis cafés en el inventario y que os lo fueseis a beber vosotros esto mandando mandando completar pedido 15 mochas tienes aquí mira y si ya está a la recoger recompensas placa ya está para qué queréis las cosas en el inventario no tiene ningún sentido ya que estamos aquí vamos a cotillar el daño 60.000 ranking 18 60.000 podremos mejorar esto podremos mejorar esto a ver qué alineación llevas a ver qué techo papá papá vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hay no detalles no detalles no desplegar desplegar despliega te toca venga vamos al lío vamos a intentar mejorar 60 y pico no me he fijado exactamente la cifra pero andaba por 60 y pico el daño vamos a ver si funciona la tech y podemos mejorar un poquito el daño ya vemos que kane que no suelta mucho crítico con lo cual nos va a costar un poco bueno a ver si toca también nos ayuda en ese sentido vamos a hacer puta nico toca y toca llegar a matar a los dos esbirros por si acaso no le vamos a meter un canecazo vamos al lío a ver toca mata del todo uff esta no es la tech que queríamos no mates vale como no salta ningún crítico porque está mal construido el personaje no llega a matar vale vamos por la segunda ronda vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto venga nico hazte dañito que además suma mira ha saltado por ahí un crítico no llegamos a matar ni siquiera al esbirro a este kaneki le falta un poquito de sangre de hiriente le falta colmillo aquí para terminar de matar a esos esbirros vale pues estamos en el turno 3 voy a hacer esto y ya no quiero llegar a matar ay mierda se ha muerto que mal que mal este try tenía que haber matado kaneki a los dos esbirros hubieran salido otros dos esbirros podríamos haber hecho otra vez otro poco de daño este es uno de los problemas de la mala construcción de los personajes que luego nos vamos a las mazmorras y la cosa sale como el culo porque los personajes no tienen no hacen lo que tienen que hacer estamos en el ranking número 12 con 65.000 tenemos la máxima dificultad esto tenemos que intentar mejorarlo de una que mal ese kaneki que ni siquiera con una carta de 3 estrellas es capaz de matar a uno de los esbirros venga vamos a intentarlo tenemos que llegar mucho más arriba con esta cuenta venga esto 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 y esto vamos a ver aquí lo normal es que kaneki mate a los esbirros les deja un hilillo de vida no te creo venga esto con una mejor construcción ya os digo que no pasa sueltan más críticos matas a los dos esbirros te van saliendo esbirros a los cinco turnos y es la mejor manera de matar a los personajes aquí solo nos sale uno nada no vamos a hacer esto y nada más vamos en 14.000 puntos esto Zang cuando mejores a kaneki le tienes que buscar más tasa de crítico ya verás como va a matar a los esbirros y vas a poder subir mucho más en la clasificación pero así no estamos haciendo lo que queremos vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto vamos a rezar a ver si aquí hacemos un buen poco de daño tenemos el bosteo de daño del 37% de nico es que no llegamos ni a matar solo un crítico que horror que horror que horror nada nos está siendo muy complicado no vamos a mejorar por eso no estamos haciendo una buena marca aquí tendremos que utilizar más a touca pero aún así nada no vamos a conseguir hacer ni mierda vamos allá 31.000 32.000 35 nos vanico y nos quedaría el último turno casi nos mata a todos vale vamos a ver que hacemos hacemos esto hacemos esto hacemos esto y vamos a tirar todo full daño en área o no venga metemos un canecazo al final vamos a ver si nos lo soluciona touca venga 66 ataque fuera de turno ataque fuera de turno y aquí tenemos que matar venga caneki mata venga bien bueno por lo menos subimos algo 74.000 teníamos que haber utilizado más a touca que tiene yo creo más daño más siliente más mordiente que este caneki lo normal sería utilizar a caneki para ir matando a los esbirros y marcar un buen daño pero siento que está un poco bajito que está un poco flojo hemos subido por lo menos top 10 estamos ya en el top 7 pero se me queda cortito se me queda cortito el tema vamos aquí misiones de carnaval estás haciendo las misiones si me gusta tema de tienda de carnaval vale estás con bastantes cosas ya agotadas yo me iría a por esto o a por algunos potenciales tema de por donde te ias etapa 6 vale todavía tienes bastantes diamantes para conseguir aquí ya sabemos que el problema es tatara pero como siempre os digo ir a por tatara de una empezar eligiendo a tatara esta alineación puede servir aquí vais aquí cogéis a tatara y ponéis a los dos que están solos a estos esbirros que no ponen escudo de ni nada y es la única manera o la mejor manera por así decirlo de derrotar al personaje que necesitas que tu caneki reviente si no pega lo suficiente no le vas a matar en la vida y al final te va a acabar zumbando el ati arena de carnaval estamos en el ranking número 7 está bien formaciones yo llevaría combo no pondría esto y ya sabéis mi techo vamos a hacer esto 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 y dejar así con cooperativo tenemos el combo aquí abajo con un curador y con Kishou Warima tenemos aquí una buena alineación así que la idea sería aunque nos saquen poder a ver por donde vamos estamos en 1.21 pues intentar ganar a alguien que tenga una construcción distinta ganaremos aquí vamos a probarlo creo que es esto de que ha cambiado que no me deja pelear ay que mal bueno vamos a actualizar a ver si podemos subir algún puntito era este rival ya no me acuerdo lleva el combo de segundas combo contra combo vamos a hacer un par de batallas para ver si podemos subir a ver si tenemos suerte y podemos cambiar nuestra posición por la suya la primera la vamos a perder no nos importa la idea es ganar la segunda y la tercera ahí empezó el antes con su combo y nos vamos a ir lástima aquí hemos perdido la cuarta sí que la vamos a ganar fácil pero la idea sería ganar nuestro combo a ver si nos vuelve a tocar pues cambiamos la alineación ganaremos así déjame probar otra vez vamos a intentar hacer esto vale con el combo ganamos easy la segunda la vamos a perder es obvio nos va a arrasar pero la tercera la vamos a ganar vale la ganamos easy funciona la tech y subimos un poquito vale nos sirve oye para ir subiendo por qué no sería posible top 3 sería posible top 3 esta la vamos a perder de una sería posible top 3 con esta cuenta utilizando la tech vale nos cargamos la primera de una veis que el combo funciona de lujo la segunda la vamos a perder de calle porque no tenemos nada para luchar en la segunda y nos la jugamos en la tercera se va Yukinori empezamos a matar ay no mierda nos derrotó con el combo que lástima hemos estado cerca que lástima y cuartos podríamos ser cuartos podríamos ser vamos a intentarlo de una va a depender de la última a ver ganamos con el combo fácil nos van a ganar la segunda de una y la última dime que sí dime que sí vamos easy bastante fácil bueno la tech que sigue funcionando aquí sería probar un poquito combinaciones de alineaciones tech para subir y veis que funciona al máximo esto un lujo la verdad poder utilizar ciertas alineaciones que veis por aquí en el canal porque funcionan siempre esto ya lo tiene barrido me gusta máquina gacha con todo gastado me gusta por aquí no hay nada que decirte vamos a ver que alineación llevas en arena que formación tienes hinami hinami sin estrellas aún así yo no llevaría dos atacantes en área quizá pondría hinami bueno decíelo tú y ves si te funciona o no yo te daría esa pequeña recomendación para intentar subir del 19 a un poquito más arriba aquí es verdad que vas a tener más poder pero es que hinami te va a resultar bastante útil a la hora de luchar por un poco de cureta podría llegar a funcionarte y si no llevar Uta Suzuya el combo vamos a cambiar la alineación a mí Touka y Suzuya no me gustan en el mismo equipo creo que se solapan y que no cumplen a la perfección yo quitaría esto y pondría Uta pondría el combo es que el combo es demasiado fuerte ahora mismo ahora mismo me parece que es lo que está mandando yo quitaría Naki de aquí pondría a Touka que seguro que tiene más ataque 2400 y aquí ya pondría veis desplegar vamos a hacer esto vamos a hacer el combo Uta Suzuya vamos a guardar formación vamos a ir con el cooperativo vamos a ir ganaríamos no esta alineación nos va a costar un montonazo estamos en el puesto 19 vamos a ver podríamos ganar a este combo aquí la idea es meter Uta Suzuya pero claro empezando después nos va a costar un poco nos está costando tienes que mejorar el poder de la cuenta hay muchas cosas yo creo por hacer en esta cuenta para mejorar qué lástima no vamos a poder subir mucho nos sacan demasiado buenas techs por aquí y a ver combo y empieza primero siempre que lleven el combo y empiecen primero lo vamos a pasar horrible mirad una alineación full tanqueo qué curiosa esta alineación que es full tanqueo con dos personajes que van a bloquear bastante daño como Arima y Bin y Noro tres personajes nada tenemos que empezar primero para que el combo funcione con lo cual tenemos que subir el poder de los personajes y el poder de la cuenta es un problemón cuando empiezas tan atrás veremos qué podemos hacer para mejorar todo esto aquí en el cofre exclusivo tenemos dos vamos a recuperarla para mejorar los personajes vamos a recuperar todo esto en el pase de misión seguro que hemos completado alguna cosa vamos a reclamarlo todo porque la idea es mejorar la cuenta de nuestro querido Zang vamos a ir a la parte del combate espero que por aquí tenga todo hecho si no quiero una buena bronca todo hecho todo hecho todo hecho bueno yo creo que sí que va a tener todo hecho perfecto por aquí nada que decir parte de entrenamiento todo hecho me gusta aquí ha completado el sí ha completado la exploración el jefe de conquista tiene a Nora Bismal no esto tienes que hacerlo yo creo que tienes poder de cuenta para hacerlo deberes ala venga deberes de conquista prueba infinita necesitarías estar mínimo 65-70 ¿eh? hola hola Zang hola hola Zang ¿estás ahí? ¿estás ahí? esto es parte del juego ¿vale? esto la prueba infinita esto ¿sabes que existía? mira te lo voy a enseñar ¿vale? vienes aquí a combate aquí hay un apartado que pone prueba infinita ¿ves esto? ¿ves esto? pues esto es una mierda tienes que hacerlo es que si no no vas a mejorar la cuenta ves que tu cuenta está perdiendo por no tener ciertas cosas de poder y esto es lo que te está haciendo que no tengas ciertas cosas en tu cuenta y que puedas derrotar a los personajes da igual que saques 800 hayatos en el banner si tú no mejoras el ataque la vida y la defensa de tus personajes en la parte general en la parte de los spinners esto es que te va a dar igual que tengas 25 hayatos porque no van a pegar ni mierda y van a ser súper blanditos tienes que hacer esto si aquí se sacan un montón de recursos para mejorar los personajes y ya no te digo aquí tan hola esto hay que hacerlo compi hay que hacerlo no puedes estar aquí con la cuenta que tienes tienes que subir tienes que subir que es que si no tus personajes no van a mejorar nos los matan enseguida tienes que hacer esto esta parte mira ves ves cosas pues claro como no estás haciendo los deberes bien estás vagueando en algunas partes tienes que poner con esto pero vamos a full a muerte es que si no no vale de nada lo que yo te diga tienes que mejorar esas partes para luego llegar a la preparación y que los aumentos de los atributos sean brutales que mejoren los puntos de combate generales de la cuenta que puedas mejorar con los dupes esto que puedas mejorar el spinner estás perdiendo un montonazo de recursos con lo cual ya me imagino que los personajes estarán medio medio regular nos vamos a ver si tienes metidos todos los equipamientos esto yo te he sacado un montón así que no te puedo reñir porque no lo tenías cuando he cogido la cuenta vamos a extendértelo y aquí siempre gastar los recursos para los que son UR vale no gastéis recursos para los que son SSR id siempre a los que ya tenéis mejores porque no os vais a arrepentir porque luego podéis sacar un UR y bueno pues aunque vais a poder traspasar los stats estaríais perdiendo en otros personajes que ya tienen una bonificación mucho mayor por tenerlo el UR venga vamos a subir esto que te va a mejorar también la cuenta esto ya sé que muchas cosas son tediosas pero forman parte del cuidado de una cuenta y si queréis tener cuidado de una cuenta lo tendréis que hacer no podéis dejarlo de lado vale Mogan para adelante y yo creo que ya estaría todo listo pues subir los que tengas en mayor categoría hay Kaneki con una estrella como va a pegar Kaneki esto sube lo vale vete gastando tienes 50 y pico mil vete subiéndolo porque estarías ganando mucho ataque mira todo lo que estamos perdiendo en Suzuya claro luego porque no mata Suzuya porque no sale bien el combo porque estamos perdiendo aquí un montón de ataque en un personaje que es fundamental hoy en día personajes a 195 que imagino que será el límite bueno tienes unos cuantos pero tienes otros que no y vamos a ver si tienes recursos para subirlos mirad tienes recursos a lo loco porque los guardáis hay que subir a los personajes porque tienes 4000 piedras Carmen sí pero si es que aunque salga Ayato y quieras subirlo no necesitas 4000 piedras para subir Ayato y encima si subes a los personajes vas a conseguir otros recursos mira tienes personajes a medio subir a nivel 12 pero que es esta vergüenza de tener personajes a nivel 12 sé que te gusta Ayato que has ido por Ayato pues venga vamos a subirlo y vamos a subir también otros personajes ya verás como esto va a mejorar un montonazo tu cuenta voy a pausar el vídeo voy a subir todos los personajes y os voy a enseñar la nueva cara que tiene la cuenta con solo esto también voy a meter todos los dupes que espero que tengas metidos como te he invocado hace nada imagino que no tendrás algunos dupes metidos pero bueno te lo voy a hacer yo voy a pausarlo y os voy a enseñar cómo esto va a cambiar de 2.32 a mucho más bueno me he entretenido ahí subiendo algunos de los personajes veis que la cuenta ya está en 2.46 hemos subido Ayato también con lo cual vamos a recuperar un montón de recursos de su carrera de subida de nivel mirad todo lo que recuperamos un ticket SR un montonazo de cosas más vamos al inventario a ver que nos sale en ese ticket especial esto es aleatorio vamos a ver vale nos sale madre mía que carencia tiene con los BIN esta cuenta le salen un montonazo vamos a subir al personaje tiene 7 tokens de habilidad estará esperando imagino por algún personaje OP para subirle mi recomendación es que mejor este Kaneki obviamente su suya bueno podría ir por ahí a ver no tenemos tokens de habilidad activa perdón pasiva solo tenemos de habilidad activa y su suya bueno ya tenemos desbloqueado el ataque extra con lo cual es un personaje que nos podríamos olvidar de pero Kaneki no como veis tenemos algunas otras cuestiones nos han dado por subir a los personajes algunas de esas llaves y sobre todo el tema de preparación vais a ver como con subir simplemente los personajes de nivel y meter los dupes vamos a mejorar muchísimo vamos a meter 50 puntos más de defensa a todos los personajes y en este nivel de mejora tenemos 44 puntos vamos a levelear un poco 20 puntos más de defensa 0,5% más de tasa de bloqueo otros 20 puntos de defensa y llegamos al nivel 20 vamos a subir también hasta nivel 20 robo de vida 200 puntos de vida más 21 21 21 y metemos 20 y lo dejamos así ha subido muchísimo el poder de la cuenta con nada con 4 cosas estamos ya casi en 2.5 millones también que tenemos 4 de estos fueguitos para mejorar el ataque de K1 pues lo vamos a hacer vamos a meterle aquí vamos a meterle aquí este ya lo tendríamos y ahora pues a mejorar este porque el cooperativo espero que esté a full eso es bueno pues cosas que van mejorando la cuenta la verdad es que es nada 10 segunditos 10 minutitos algo de farmeo y genial vete a la parte de la prueba infinita lo tienes que hacer vale por favor porque eso es lo que más te va a mejorar ahora vamos a analizar un poquito el tema de los personajes veis que ya tiene otra cara la cuenta los he subido todos a 195 y he subido el límite más o menos mínimo a 2 porque es el que solo te pide estos cristales que tenía un montón tiene todavía 1100 y pico no le he querido subir más a los personajes pero vamos a ver qué otras cosas podemos hacer con ellos para que estén o pay para que puedan mejorar la cuenta su suya de habilidades activas va bien con estas dos no sirve el límite está en 7 a 8 yo lo subiría yo le metería aquí un poquito más de cariño le vas a meter más tasa de crítico que no es que le sirva especialmente pero si le vas a meter bloqueo y resistencia crítico y sobre todo que a futuro vas a subir el 8 al 9 que el 8 al 9 sí que es muy importante en cuanto a las células tenemos aquí una de 100 la podemos modificar tienes 271 protómeros podemos modificar estas células le voy a preguntar modificamos células porque esto si tenéis recursos para hacerlo hacerlo porque va a mejorar mucho también a uno de vuestros personajes le va a añadir un extra como una mini habilidad pasiva nueva por llevar esa célula y la verdad es que yo creo que esto no lo podéis dejar pasar vamos a modificar esta célula que es de 100 tiene doble tasa restauración robo de vida no sé si tendrá alguna más de 100 por aquí las de 100 son las que tenemos que modificar mira tiene esta de risa que además es específica para fuerza que hace en risa entonces tiene robo de vida resistencia crítico daño crítico y defensa porque no está en un personaje rojo de ataque sería una buena pregunta pero bueno ya tienes dos de 100 Tauka 80 mira tiene otra de 100 de fuerza daño crítico ¿veis? porque no le pones a Tauka esta otra de 100 ya que es un personaje que tienes bien subido y le va a dar un 5% más de ataque vamos a quitarla que en risa no aprovecharía esto vamos a quitar esto vamos bueno vamos a ponérselo a risa sin más y aquí vamos a poner la de 100 rojo tan fácil como esto ya estamos mejorando mucho a este personaje vamos a modificar esta de 100 que es bastante decente o esta incluso quizá esta que tiene doble daño crítico tasa de crítico yo esta ah si fuese verde así que se la pondría a su suya pero bueno vamos ahí vamos a modificar a ver que nos sale tras activar 4 habilidades activas obtienes un 10% esta de atributos básicos al comenzar el turno por un turno bastante bueno lo que te ha salido bastante bueno bastante OP esta modificación vamos a modificar esta otra que también es de 100 a ver que nos sale disturbio al comenzar la batalla disrumpe un efecto aleatorio de la habilidad activa del enemigo por ante un turno vale vamos a modificar uno de los apartados de la habilidad activa de los enemigos bastante OP no me quiero saltar su suya le tenemos que buscar en las células daño crítico pero me saltan mira le podemos pero porque tienes tantas tarjetas de amistad tienes que subir la amistad de todos los personajes ya tendríamos al 20 todos y podríamos activar esto tienes que farmear tarjetas donde se consiguen estas tarjetas en la parte de la exploración tienes energía de sobra para ir arrasando y conseguir activar ese bono extra de daño es tan fácil como gastar aquí la estamina vas a conseguir subir mira ya tenemos dos volvemos a arrasar aquí hasta conseguir las 30 que necesitas creo que te pedía 30 y vas a activar un 10% más de daño de su suya un personaje que necesitas para el combo tenemos 25 vamos a hacer un poquito más vamos para allá venga danos las recompensas otras dos mirad tiene 69 de estas pilas pequeñas 39 de las amarillas y 6 de las otras para qué queremos tanta energía guardada aquí la tenéis que gastar a full no me seáis vagancios por favor vamos a gastar todo esto a full vamos a llegar a las 30 y hacemos la demostración creo que tenemos 28 nos hacen falta 2 de cómo sería el tema de desbloquear el vínculo extra que nos va a ofrecer un 10% más de daño y un 10% de reducción de daño para nosotros mismos es una pasada vale ya lo tendríamos sería tan fácil como gastar estas tarjetas y activamos ese vínculo aumentamos el daño en un 10% y reducimos el daño que nos van a hacer en un 10% el tema del potencial lo tienes desbloqueado tienes muchas de estas tarjetas pues hazlo hazlo aquí vamos a poner full daño y vamos a activar la primera línea esto es lo que tenéis que hacer con los personajes vale tendrías más tarjetas para desbloquearlo no te lo quiero hacer hazlo tú en los personajes que consideres pero ya estaríamos subiendo mucho los personajes vamos a ver la construcción de tu Kaneki solo tiene una estrella yo le metería sin duda estos cristales universales el límite lo tienes 8 para 9 aquí bien y le tenemos que buscar tasa de crítico no ha saltado muchos críticos una tasa de crítico de un 2% una tasa de crítico de un 1.2 y aquí una tasa de crítico de 1.2 le vas a tener que buscar un poquito más un extra porque es yo creo que demasiado poco y mira tienes 125 de esto para qué quieres todos estos materiales y sumándoselos a tu Kaneki tienes muchas de ataque y tu Kaneki no hace daño del todo así que vamos a reemplazar vale tienes muchas más de estas así que vamos a poner para activar este efecto de ataque a los que están escudados mira ya va a tener tu Kaneki 240 puntos más de daño y un 4% más de daño infligido así ya vamos a poder matar mucho más fácil a todos tus enemigos Kishobo Arima de Carnaval que le tiene sin estrellas ya sabéis que cuando tenga una estrella se desbloquea el escudo grupal esto lo vamos a tener que buscar vamos a equipar las células UR para mejorarlo y aquí bueno se puede construir de una manera un poco más defensiva no hace falta buscarle esto me parece bien tanto a ataque porque bueno es un personaje un poco más defensivo también vamos a poder activar este vínculo supremo pero no tenemos las tarjetitas suficientes farmea 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 y aquí desbloquea el damero porque estás perdiendo stats en personajes UTA dos estrellas Hinami sin estrellas esto sería un paseo por el roster bueno te faltan copias de personajes pero poco a poco cuando las vayas sacando tu cuenta yo creo que se irá convirtiendo en un cuentón tienes aquí muchísimo material para subir a los personajes y en un ratito que llevamos haciendo la revisión de tu cuenta vamos a mejorarla la hemos mejorado mejorado ya de hecho un montonazo ahora vamos a ver como tus personajes van a pegar muchísimo más como sí que tu Kaneki quizá ya vaya matando nos vamos a ir a hacer esa última comprobación aquí a este apartado te queda mucho farmeo por hacer pero mucho mucho farmeo por hacer pero tu cuenta tiene potencial que es lo bueno es la parte buena de todo esto es que tu cuenta tiene potencial suficiente como para convertirse en una cuenta bastante competitiva pero tienes que hacer las cosas que te he venido recomendando en esta revisión de la cuenta vamos a ver ahora si conseguimos matar con nuestro Kaneki o aún así sería blandito en cuanto a su ataque vamos a ver hacemos el bosteo de daño con Nico ya la cosa ha cambiado como cambia subiendo un poquito los personajes haciendo unas cosas adecuadas dentro de la cuenta ya nuestro Kaneki revienta los esbirros sin ninguna dificultad veis que el daño se ha multiplicado aguantamos más también estamos tanqueando más daño estamos comiendo menos daño para eso sirven las revisiones para que os deis cuenta de este tipo de cosas que son desde luego tan útiles para todo tipo de cuentas no nos sale Kaneki así que vamos a lanzar la carta de Touka que quizá hagamos demasiado daño porque ya hemos mejorado mucho la cuenta matamos a los esbirros ahí y vamos a dejar no mates no mates no mates mierda Uta no mates no mates bien perfecto vamos a tener una ronda más y vamos a poder hacer más daño uff recupérate recupérate Touka de lujo vale estamos en ronda 3 vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a hacer esto a ver si tenemos suerte y Touka resiste y podemos hacer todavía una mejor marca se quedaría a punto de matar no ha saltado la cantidad de críticos es cuestión de los críticos ves que es una cuestión de que nos falta todavía un poquito de daño crítico tienes que buscar mejores células UR que tengan más daño crítico y ya vamos a poder aplicar mejor stage en todos los stage iríamos ya por 87.000 creo que es el récord no me acuerdo muy bien cuanto hicimos al principio de la revisión pero veis que estamos ya como debemos estar vale vamos a hacer esto y vamos a acabar matando ya 88.000 hacemos bosteo de daño Kaneki que va a llegar a 90.000 bueno y Touka que nos lleva la marca a 95.000 veis la diferencia con un par de toques dentro de la cuenta con un poquito de cariño con un poquito de la tech mágica del canal de Giz y la cosa se puede hacer ya mucho mejor ya hacemos mucho más daño pueden salir las cosas ya podemos ir a la arena con un poco de soltura y tampoco he hecho tanto no he cambiado tanto la cuenta pero veis nos ponemos cuartos es que esto es estar perdido en los rankings a de repente darle un lavado de cara a tu cuenta y meternos con el top 5 esto ya cambia mucho la situación de la cuenta bueno pues aquí está otra de las revisiones hechas otra cuenta que por lo menos ya sabe lo que tiene que hacer otro estropicio arreglado tienes muchísima energía tienes que farmear todos los apartados que te he dicho pero tiene potencial mira estamos cerca ya del 2.5 millones y yo creo que vas a llegar muy fácil a esos valores por favor ponte al lío Zangetsu que tienes cuenta para ello muchas gracias por confiar en mí por hacerte miembro del canal ya sabéis si queréis vosotros vuestra revisión haceros miembros del canal yo estaré encantado y nos vemos en próximos vídeos hasta la próxima